Bueno gente del foro Estamos día sábado 19 de lunes del 2013 Me vino un ratito ya que el sol no me puede dar En el brazo, ya que me hice un tatuaje Y bueno, me tengo que cuidar un poco Así que vino un ratito antes que se ponga el sol fuerte Y mire, salió la primera de un hermoso tamaño Recién la pensé Un kilito y medio tiene Y me sorprendió porque es la misma que saqué la otra vez La que tiene la boca lastimada No sé si ustedes recuerdan Mire Pobrecita, esto quiere decir que Que el animal sigue viviendo Y si uno la trata mejor Va a sobrevivir Bueno, se le ve de acá para el amigo Adrián Polo Él sabe por qué Para vos Adri, con mucho cariño Saludos para todos los chicos de Punto Pesca